Historia de la tecnología Hola, soy Victoria Muñoz del grado tercero del Colegio UNICAP. Hoy voy a mostrar cuatro artefactos que se emplean en la vida actual y como eran algunos de sus antipasados. El lapicero Aquí se ve el prototipo inventado por Viro en 1938. Lápiz prehistórico De 10.000 años de antigüedad Fue hecho de arcilla y se parecía a las crayolas modernas. Escribiendo con estilete en tablilla de cera 500 años antes de Cristo Era un buzón que tallaba cera de miel esparcida sobre una tabla. Patente del bolígrafo de John Lowe, Estados Unidos en 1888 El cero agua Apex Ball Action El lapicero del futuro Escribe bajo el agua en gravedad cero Completamente congelado y boca arriba Corta vidrio y se emplea también como destornillador Los zapatos Patente de los primeros zapatos de fútbol de 1928 El primer zapato lo inventó el hombre prehistórico hace 15.000 años Sandalias fabricadas con paja trenzada de 7.000 años de antigüedad Encontradas en tumbas egipcias Calzado de la Edad Media Los diseños eran extravagantes Los neki hiperadaptes Zapatillas que se ajustan solas Tiene cordones que se acomodan automáticamente a las necesidades de la persona Cepillo de cabello Peine resafi Hecho de acero inoxidable Tiene el tamaño y la forma de una tarjeta En la prehistoria Se desenredaba el cabello con los dedos Peine de la prehistoria de hace 10.000 años Se hacía de hueso Cepillo moderno Patentado en los años 70 Cepillo estilizador con iones Brinda un secado más rápido La pelota de baloncesto En 1891 James Naizini Inventó un deporte que se pudiera jugar bajo techo El baloncesto El primer balón empleado en el baloncesto En 1891 Fue un balón de fútbol americano Primer balón de baloncesto de 1894 Era hechos de cuero Goma y tela Balón tricolor de la AMA Empleado entre 1967 Y 1976 A partir de 1990 Son fabricados de materiales sintéticos Glosario Aquí encontramos la definición de Antepasados Artefactos Alfabeto Imaginación Letras Manuscrito Sociedades Interpreto Respondiendo a la pregunta ¿Por qué se organizan las letras en el teclado de la manera en que las ves? O es al azar Respuesta Los primeros teclados Fueron los de las máquinas de escribir en el siglo XIX Y efectivamente Sus teclas estaban dispuestas en forma alfabética Esto hacía difícil la tarea de escribir rápido Ya que las máquinas de escribir Tenían barras de metal con la letra Que se enredaba y generaba manchones en el papel Por esta razón Las teclas fueron colocadas aleatoriamente Formando el conocido teclado QWERTY Aunque el orden de las letras fue hecho con mucho tiempo de estudio Y pruebas por su inventor Choles Con este teclado Se permite que una mano vaya a la posición deseada Mientras la otra aprieta una tecla Gracias Adiós